En una conferencia de prensa, el concejal José Huizar, detectives y altos jefes de la policía han pedido hoy la ayuda de la comunidad para poder atrapar a un conductor que huyó después de causar la muerte de una joven latina. Incluso Priscila se ofreció una recompensa. José Luis Muñoz está en El Sereno. ¿Cuánto puede recibir quien entregue información a las autoridades? José, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La comunidad El Sereno, también autoridades de la ciudad y todas las personas que quieren mucho a la señora Mónica Zúñiga, de 30 años, de edad, que fue arrollada justamente aquí, se unieron en una sola voz diciendo justicia por esta mujer. Hoy realizaron una conferencia de prensa donde fuimos nosotros partícipes, estuvimos aquí también con el concejal Huizar y esto es lo que dijeron cuando conversamos con el señor Juan Campos ahí en la conferencia de prensa. Le estamos pidiendo la ayuda aquí a la gente de El Sereno y a cualquier persona si tiene información de este vehículo, hubiera un accidente que les llama a nosotros a la estación central 213-833-3713. Otra vez, 213-833-3713. Recuerden que hay una recompensa de 50 mil dólares por la captura del hombre que huyó. En este momento las autoridades lo que están haciendo es una especie de checkpoint. Cuando llegan las personas, los conductores, ellos les entregan estos folletos en el cual se ve la fotografía del automóvil, el supuesto automóvil que es un Volkswagen tipo Rabbit, color negro, de cuatro puertas, donde el hombre pudo haber escapado luego de haber atropellado a la señora Mónica. En este momento, pues, los familiares están bastante dolidos y quieren justicia. Este es todo el reporte que tengo desde El Sereno. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y esperamos que con toda esta estrategia de búsqueda, así sea, gracias José Luis por tu reporte.